Soy un artista de la ciudad de Medellín, comienzo a estudiar música y técnica vocal, expresión corporal a los 8 años, gracias a mis papás, pues que me dijeron siempre que si yo quería ser un cantante, un artista, que fuera uno bueno, que no fuera, es como porque sí, sino que estudiara, hice 3 años teatro, en el 2011 saco mi primer álbum, que todas las canciones las hice yo, y Peabre Tu Corazón sale a finales de 2012, Medellín se empieza a regar por todo el país, fue número 5 en Hot Ranking de HTV, fue número 1 en Rimozón Latino, en México, en Venezuela, estuve en radio, en Argentina, en Chile. Luego de Abre Tu Corazón sale en enero de este año, Bailar con Alberto Styli, son en Radio Nacional Urbana, el video ahorita recién ingresó al Hot Ranking de HTV, tiene dos versiones que es un mambo y electrónica, y pues es un video, el primer video que co-dirijo y que produzco. No hay un proceso de composición definido, es... Cuando era pequeño escribía mucho en la noche, pero realmente, no sé, a ti te dicen tienes que escribir una canción de tal cosa, tú la escribes, otras veces te llega una canción a la mente y te empieza a sonar, entonces tienes que coger el celular y grabarte, escribir donde puedas, otras veces escribo una canción, la miro al mes y la cambio toda, la miro al año y la cambio otra vez toda, y así, o sea, es... para cada canción es muy diferente. Bésame, yo voy a Atlantic Music, que con ellos ya había grabado anteriormente, ellos son los productores de Maluma, Kevin y Chan, y les digo que necesito grabar con ellos para hacer un nuevo sencillo, llamamos a Joel, que es el compositor de Niki Jam, para que nos muestre canciones, él nos hace varias canciones ahí en el estudio, y escogemos una que se llama Quédate, que es la que más nos gusta, en ese proceso de producción, de grabación, de reestructuración de la canción, se deja llamar Quédate y se llama Bésame, se cambia un poquito la letra y pues queda como lo que la gente puede escuchar ya. Que sea especial y cuando ya no estés recordaré toda tu piel Bésame tiene un vídeo que lo hicimos, digamos, basados en que ese iba a ser como el preámbulo del vídeo, ¿cierto? Es como una de las escenas del vídeo, es producido por Natalia Correa, mi manager por mí, co-dirigido por Dario Giraldo y por mí, se basa pues todo en el arte, en la bailarina andana, realmente pues mucha gente me pedía que no lo hiciera como vídeo lyrics, sino como vídeo oficial, pero yo no quería porque yo de que de hacer un vídeo de Bésame quiero el vídeo, entonces no sé si para este año vaya a estar el vídeo, quizá lo hagamos el año entrante o si ya no haya vídeo, no sé porque ya en enero grabamos un vídeo en Punta Gallinas de nuevo sencillo, en el Ejército de Guajira, que realmente pues ya se hizo toda la preproducción, ya sobrecir y grabarlo y editarlo. ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Yo soy Mateo Carvajal y los invito para que me sigan en mis redes sociales, para que nos escribamos. Y desempeñantes de todo, arroba Mateo Carvajal en Twitter y en Instagram, Mateo Carvajal Music, Facebook, YouTube y mi web oficial, mateocarvajal.com Oh, 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 oh